Si quieres aprender cómo tener ProtonVPN gratis en tu PC, quédate en este video. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a la web de ProtonVPN. Ya allí nos fijaremos en la barra superior y nos dirigiremos a Descargas. Desplegado este nuevo menú, iremos a VPN para el dispositivo que nos interese y lo seleccionamos. Hecho esto, nos cargará una nueva pestaña donde debemos dirigirnos a Download ProtonVPN, lo cual hará que se nos descargue un instalador en nuestro dispositivo. Luego de esto debemos dirigirnos al instalador que estará en nuestra carpeta de descargas e instalarlo. Una vez hecho esto, contaremos con la aplicación de ProtonVPN. Al momento de abrir la aplicación tendremos que crearnos una cuenta o iniciar sesión. Una vez hecho esto, podremos escoger un sinfín de lugares para conectarnos o podremos elegir la opción de conexión rápida. Esta nos permitirá conectarnos instantáneamente al mejor servidor para nosotros. ¡Y listo! Con esto estarías conectado con ProtonVPN, una conexión segura, rápida y estable, desde el lugar que tú desees. Si el video te ha gustado, no olvides suscribirte, dejar un like y nos vemos en la próxima.